¡Suscríbete al canal! 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 ¡Madre mía, qué buena DIY! ¡Muy buen downer! ¡Vamos a ver cómo acaba esto! ¡Espera paciente! ¡Uy, qué buena! ¡Qué buena espera! ¡Muy buen downer! ¡Muy buen downer! ¡Espera justo a que se despierta para decirle... ¡Adiós! Vemos ese neutral B, esquineando a Rotcoco ahorita Si Rotcoco lo ha estado usando para manejar su espacio bien Y que... ¿Rotcoco ha estado parado con Rotcoco? Si, si, eso si Es que ganando el neutral Pero si Rotcoco tiene un condicionamiento ¡Uh! ¿Dónde está la cartera? Rotcoco dame tu cartera Si, pero mira ese intento de matar la vida rápida Si Si Tiene ya 71 Ya ha machado por... ... ... ... ... ... Mete, mete daño ¡Uuuh! ¡Se lo va a llevar! ¡Hala! ¡Qué atras! ¡Si señor! ¡Eso ha sido el atras! ¡HH! A tirar de fuera del escenario ¡A buscar el hiver Gente madre! ¡Sí que fácil! ¡Refundo a la partida! ¡Dejo! Cargar el arsene A eso se se hubiera quedado esperando... ¡Dejo! Se habría comido el grafo Estoy nervioso Oh... Le encaja con ese backen pero no le... No le mata Dede de nuevo, muy pesado. Dede de nuevo, muy pesado. Uy, le está poniendo mucha presión ahora mismo. Vuelve bien con el Erdoge. Tiene que instalear. Nooo, le pilla el doble status súper bien. Está súper taica. Mira, está taica y la copima que no lo hemos hecho. Vale, es que estaban tapigadas. A ver, me están cambiando. Vale, estábola. Si... No conseguía atrapar al bueno de Joker, que es el experto en engañar. Vamos a ver. A ver, está buscando el Guajer Peppo. Ya ha conseguido 47 kills. Con él iban a ser 48. Ahí está. Tienes uno para preguntar. Exacto. El Ministerio de la Saga. El Ministerio de la Saga. Esp sociedad. El Ministerio de la Saga. El Ministerio de la Saga. Educación de las P discapacidades. A vertido. No quite. A que está lanzando fuera cuidadito Tiene tanto No lo salen No lo salen No lo salen No lo salen La clasica de Forsyke Vamos a ver Llegarse La espalda de Pejo Para intentar darle la victoria Pero todavía no lo suficiente Cuidadito No, no podemos Va a ganar, va a ganar Se lo lleva y el Popo Z por Z que celebra Con el puño en alto Venga, no hay lo que ocurrión es Estamos viendo muy bien, mi bella está pensando mucho y no lo estamos haciendo aquí ¡Auuuh! Escapa de este combo y volvemos a necesitar los que te lo encuentran y uff bastante, bastante la voz que manda para la neta ahora sí, que se está buscando ¡Madre mía! ¡Que buena! ¡Auuuh! ¡Madre mía! ¡Que buena! ¡Que buena! ¡Que buena! ¡Que buena! A ver, a ver ¡Sanlet! 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 ¡Se va a caer! ¡No! ¡No! ¡Ahí está, por lo que hubiera montado! Mucho porcentaje que hay 96 ¡No! ¡Ah! ¡Uy! ¡El poco cae! Ahora mismo que depende como le pille ¡Oh! 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 ¡Va a fallar el el Shoryuken! El Shoryuken ese de fuego le ha estado a punto de pillar y mar PQ intentando buscar la manera de sellar la vida y por fin conseguir ¡Oh! ¡Oh! Muy bien esperado Gratogans Puede hacer la comeback tranquilamente pero PQ no se lo va a permitir dar rápido No creo yo que sea tan... ¡Uy! Ese nerf podría haber desfocado hacia un perd Hacia un desastre para PQ pero lo ha leído muy bien ¡Ojito a la bomba! ¡Uy! ¡La lectura! No creo que sea tan caliente ¡Para la bomba! ¡Para la bomba! ¡Para una bomba! ¡Para una bomba! ¡Para una bomba! ¡Uy! ¡La ruina esa! ¡Para una bomba! Y si, Robo está... Está dando un poco igual, ¿eh? No quiere perder el... Más bien, más bien es que no tiene dónde sacarla. Adiós. ¿What? ¿Qué? ¿Qué? Vale. ...de arte por medio, pero no le salía del todo la jugada a Xenom, aunque demostraba las tablas que tiene. Por ahora Andrés castigando muchísimo. Fíjate, fíjate, vaya palizón que le acaba de meter a Andrés. No es normal el combo que acaba de hacer este chico. Pero si ha andado con el gol. ¡Oh! Es que buena opción antiaérea para cubrir este sal. ¡Y muerto! Bajará, a ver. Le buscará otro grab. ¿Otro grab? ¡Uy! Esta vez el salto. ¡Ay Dios! 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 ¡Se tira afuera! ¡Le da igual todo! ¡Y va a asesinarlo! ¡Ay Dios! 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 Na es que te va a asesinar... ¡Ahí está otra vez! Pero... ¡Pero dos de dos! ¡Ay! ¡Uno Dudzi! ¡Uy! ¡Qué locura de Spikes! ¡Tiene como ella nerviosa esta noche! Ahí está en el primer momento conecta, pero en el siguiente momento van a contar también. Ya ha sido ya mucho, ¿no? Eh... sí, mejor un minuto de partida. Un minuto de en medio, de hecho. Eh... Y aquí están buscando la... ¡Oye, oye, oye! El atraco y efectivamente, un minuto, un minuto, un minuto. ¿No? Si, si, si... Ha sido... trágico todo. Así que... vamos a ver si sigue... Si además... Si, la causa de la suerte le sigue sonando a nuestro Kirokko. Si, bueno, vemos lo que venía diciendo. Es que la manera de aguantar el neutral de Squirtle es que se mueve completamente alrededor de Inklin. Es súper rápido. Ahora viene un poco el problema. ¡Oooh! Vida de oro básicamente y una stock bastante bastante apretado Algo de ventaja en un marcador de robo pero tampoco Está diciendo, sí, está diciendo, le cuesta mucho volver al escenario pero no le cuesta Lo que le está costando es el ledgestrap de Peppo Peppo le está manteniendo mucho de desventaja ¡Oh, ese vaquera! ¡Ha dado un smash! ¡Qué brutal! ¡Qué brutal! Muy buena la parte de Peppo, no me lo esperaba que se matase tan pronto No hay más Siempre no, pero es que le pasa con el cador Es que está jugando ahora bastante mejor O sea, bueno, está teniendo... ¡Oh, finalmente le pilla! ¡Ojo! Ha tenido el rol en la usa ¡Dios! ¡Qué conversión tan... Y se van a campo de batalla como te voy diciendo Ahora vamos pensando la práctica de camuflarse con el mapa de fondo Pero está cambiando la skin según el... Casi como el... ¡Madre mía, madre mía, madre mía! ¡Oh, Dios mío! Mucho cuidado, otra vez, como... El Bumbran, que no ha vuelto... No sé de dónde está dado No, sí, es raro, se ha ido... Ha desaparecido... ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Eso es el style! ¡Ah, sí, pero es mucho porcentaje para el jugador de Valencia! ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Esta problema se ve más! ¡El match se va a llevar! Y MWL acaba en la tercera posición del torneo Y MWL acaba de ARSENDE A intentar salir de ahí o intentar combarte De eso, al principio se ha visto reflejado que Marge jugó agresivamente es donde mas muchos partidos la ha sacado Y bueno, ahora le tiene otra vez en el borde Uy, las pistolas que están fuera de escenario y coge el arsene en el borde, se descuelga y el backer perfecto A estos porcentajes, a los porcentajes de los que estaban más o menos, Joker tiene como varios throws que de por sí no matan, pero con diemisa pues sí que pueden llegar a matar El out throw, el out throw puede llegar a matar, el f throw, el back throw, si te pillan la diemán El f throw malo El f throw, si te pillan la diemán El f throw, si te pillan la diemán ¡Han andado con él! ¡Waah! Vamos a ver, a counter, eh Sí, 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 cuidado, Faye, no nos falta de milagro Junte, cuidado, vamos a ver cómo sale, es bolita ¡Aaah! No se lo llevaba, no se lo llevaba, sabía lo que se hacía, pero no va a ser suficiente, porque tiene salto así ¡Aaah! ¡Sino de culo, de culo! ¡Feliz! 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 ...que le afectara en lo absoluto, tiene la ventaja ahora mismo En cuanto a partidas, en cuanto a porcentaje, ahí está la bola, 64% Ojito a Siskie, que está otra vez consiguiendo la ventaja, 91% para el jugador valenciano Muchísimo daño, muchísimo daño Muchísimo lo que está haciendo Siskie, que le ha hecho ahora un shield poke Ojito, ojito, ojito que MVL puede despedirse de su partida de... ¡La muy buena esta bola! El final tiene que tener problemas, lo coge con el rap Se decae, putty, jade... Me golpea a los veces... Está un cegudo... ¡Nooo! Vaya ring, le ha leído, le ha leído el salto Ya hemos tenido que hablar para darnos puertas, cuidadito que son Cuentos tiros en un momento de otro, pareces Tengo un déjà vu de la primera partida Que, que, que ha pasado... No estoy seguro de cómo te tiras que... ¡WOW! ¡Madre mía! ¡Qué atraso! ¿Qué puede hacer están los dos a un golpe de morir? ¡Alberto! ¡No es suficiente todavía! ¡Vuelta al stage! ¡Un gol a las bombas! ¡La especialidad! ¡Aguilabot! ¡Abale, a Delgate! ¡Telgate con la de Oma! ¡Massiki! ¡Wow! ¡Jugador madrileño! ¡Cuidado, con eso! ¡El 12-9 sale del escenario! Tiene la ventaja total de un stock entero MVL que lo tiene complicado para sacar esto adelante Pero sabemos que puede ser capaz Sí, sí, lo tiene aquí con todas las cuerdas En el borde no está dejando salir Te disparo fechitas Te tiro el boomerang, te coloco con la bomba Salgo del borde con el trap Y te cazo con el api y se lleva la vida Qué bonito, ¿no? Tante bien para Lutena, solamente que de cara al final de la partida Ha empezado a leerle MVL Pero yo pensaba que iba a mantenerla Pero nos sorprende de nuevo el jugador storiano Y va a dar por Krom Este personaje que tan buenos resultados Le ha dado contra Transcendence Vamos a ver qué tal le funciona, ¿no? Como decimos también, es un encuentro al mejor de 5 Entonces tienes margen de otro combate más para volver a Lutena Si lo crees necesario Pero ahora Krom, que no está surtiendo efecto en los primeros momentos de la partida Vaya, vaya stock Y se lo va a llevar 0 to death Por nuestro telegramente Y ahí está muy bien el escudo O sea, te hace el escudo muy importante ¡Madre mía, un perte está genial en el escudo! ¡Hanrik! 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 ¡Hanrik!